Soy analista y constructor en temas de seguridad pública, soy columnista en Número de la Universal, he escrito en varias publicaciones, fui funcionario del CISEN, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y he venido colaborando en diversas iniciativas de sociedad civil. Maguito Tavala me ha pedido que le asesore a temas de seguridad pública, particularmente en temas referentes a la reforma policial, a la política de prevención, a la construcción de capacidades de inteligencia, a la política de combate a la violencia de género y a la reforma al sistema de justicia. Estoy con Maguito Tavala porque es una mujer honesta, es una candidata que está comprometida con el tema y que ha puesto la seguridad en el centro de su discurso. ¡Gracias!